Minji de New Jeans robó los corazones de miles de personas en Twitter, con su encantadora belleza y su cautivadora actuación en Lollapalooza 2023, ya que durante su presentación fue tendencia en Twitter en los Estados Unidos y las redes sociales se llenaron de videos y fotos de ella. Este fue uno de los videos más populares con casi 300.000 visualizaciones. Asimismo otros videos como estos han encantado a los fanáticos. Aunque los internautas al ver las diversas fotos y videos quedaron asombrados al percatarse del tatuaje de su espalda, preguntándose si era real o falso, a lo cual descubrieron que era parte de la mercancía que dio Spotify teniendo diversos tatuajes sobre New Jeans. Los fans al saber esto opinaron que ella se vería muy bien con tatuajes permanentes y esperan verla algún día con uno.